Bueno, tenemos varias a esta hora. La delincuencia no descansa y una mujer fue asaltada en menos de 20 segundos en Ixtapaluca, en el Estado de México. La Cámara de Seguridad, mire, capta a la mujer en el círculo amarillo, va caminando por la calle, pasan dos sujetos en moto a su lado, pareciera que la estaban siguiendo por el camino, segundos después regresan y uno de los hombres baja de la moto y empieza a forcejear con la víctima. Esta pide auxilio, nadie la ayuda, después de unos segundos de jaloneos, logran quitarle algunas de sus pertenencias y huyen. Pregúntame si hay detenidos, Cristian. No, te digo que me preguntes, hermano, no respondas, dame la oportunidad a mí de responder. Por supuesto que no hay detenidos, por supuesto que las autoridades en este municipio no saben ni siquiera a quién iba en la moto, ahí está la mujer. Todos los días mujeres regresan de trabajar, todos los días mujeres salen tempranamente, bonito trabajar y todos los días pasan por esto con el miedo de que les ocurra algo así. Guadalajara, Jalisco, quedó registrado el momento exacto de un asalto en una farmacia. Se trata de este joven que pide diversos medicamentos, deja que la encargada lo registre en el sistema para hacer la compra, incluso hace como que saca dinero de la cartera. Y cuando la mujer está a punto de cobrar, mire lo que hace el joven. Él hace como que saca la lana, anda viendo su cartera, la chica está haciendo el cobro, saca el un arma, la amenaza. Además de los medicamentos, el compa se llevó dinero de la caja registradora para finalmente huir. Pregúntame si hay detenidos ahí en Guadalajara, Cristian. No hay detenidos tampoco, hermano. Ahí está, nomás hay este video y ahí se va con su bolsita. Muy fregón, ¿no? De lunes a viernes tenemos una cita en DPC. Nos vemos a las 8 de la mañana en el 3.1, Imagen Televisión, o en cualquier otro momento en nuestras redes sociales.